Yo no sé Sé que es lo que hiciste Pero me traes loco Es culpa de tu boquita Y de tus ojos Me enteré que estás soltera Y eso me gusta Sé que eres muy exigente Y no me asustas Tengo ganas de arriesgarme No me voy sin conquistarte Sé que voy a enamorarte Yo vengo dispuesto a todo Y contra todos Estoy hecho para ti Sé que ya te he lastimado Que de promesas te has cansado Y que no tienes Ganas de sufrir Eres lo que había soñado Por favor no te presiones Tu flojita Incooperando Y sabes que me tienes loco Chiquitita Y esto es Rubén Cavazos Tengo ganas de arriesgarme No me voy sin conquistarte No me voy sin conquistarte Sé que voy a enamorarte Yo vengo dispuesto a todo Yo vengo dispuesto a todo Y contra todos Estoy hecho para ti Sé que ya te he lastimado Que de promesas Que de promesas te has cansado Y que no tienes Ganas de sufrir Eres lo que había soñado Por favor no te presiones Tu flojita Y cooperando Cueco 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 Gracias.